Uy 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 que Iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que Iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Uy uy que se mete al hoyo, miren que ya se metió Uy uy que se mete al hoyo Uy uy que se mete al hoyo, miren que ya se mete al hoyo, miren que ya se metió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!